Y Ceballos, va el changuito, Ceballos, el arquero Galíndez, F.S. tiene, que bien juega este chico Para Molina, pica Ceballos, veo, veo, se le olvidó un poquito atrás el changuito, igual se perfila de zurda Gol, 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 de boca Espira a Izquierdos, espira a Orsini, Ceballos, gol, gol, lasa de boca San Marano, Molinas, lindo final se los viene, 32 minutos Lo quieren matar, boca, la meten para Fabra, busca Fabra, mete el centro Gol, gol, del changuito, gol Grabando, iba Ceballos, Ceballos, gol Miró vos, picándola, gol De boca, de boca, de boca del changuito El toque para Ceballos, zona de fuga, colocar, golazo El 7 bravo de boca, le pega, como él solo sabe pegarle Te la toco de primera, o si quieres la verdad Cada jugada que sueño se hace realidad, o pareciera algo casual Aunque pongas la barrera, aunque pongas la barrera, yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar, aunque no quieras, lo verás En una cancha o en un bar Dando la vuelta, manija me doy, subiendo el latido de esta vibración Caño, caño, taquito, chilena y tablón El fuego sagrado de mi corazón Oh, 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 oh Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Y si me pintan la cara, hoy no me voy a chicar Cuando menos da la pena, no voy a llorar Se ha terminado el festival En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar Este es un juego que siento y no pienso parar Yo pongo el cuerpo hasta el final En una cancha o en un bar Dando la vuelta, manija me doy, subiendo el latido de esta vibración Tule el jueguito y toma para el gol El fuego sagrado de mi corazón Oh, 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 oh Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco, 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 toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, no importa quién Toco y me voy Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy Toco y me voy Toco y me voy Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy Toco y me voy Toco y me voy Toco y me voy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!